Hola, hoy les muestro cómo realizar esta flor para adornar la pared, la ventana, es muy fácil y económica, con tela de mezclilla o puede utilizar otro tipo de tela, los pasos son los mismos. Le invito a ver el siguiente video donde realizamos estas flores también realizadas con mezclilla. Recortamos el tubo de cartón, formamos los pétalos del tamaño que gusten. Recorté 6 pétalos de 9 x 4 cm y 6 de 7 x 3 cm. Recortamos la mezclilla, puedo utilizar este lado o este, el pétalo, pegamos. Recortamos 1 cm más alrededor. Ponemos el silicón alrededor, aquí en el centímetro que dejamos de más y acomodamos en la tela. Este es el derecho, este es el revés de la tela y acomodamos. Recortamos 1 cm más alrededor, así formamos los siguientes pétalos. Recortamos 1 cm más alrededor, así formamos los siguientes pétalos. Recortamos los siguientes a la cocina del ritmo. Recortamos más de 30 t 데 dedos a laπό. Para adornar los pétalos puedo utilizar lentejuelas, encajes, espillilla. Para adornar los pétalos de la frontera. cortamos un círculo mide 5 centímetros formamos dos orificios y amarramos un cordón aquí está el cordón en el cartón forramos con la mezclilla pegamos la parte de arriba ahora recortamos medio centímetro más alrededor pegamos este lado recortamos por este lado pegamos los pétalos el centro pegamos los pétalos grandes ahora continuamos con los pétalos pequeños en medio de dos pegamos para el centro voy a utilizar este adorno que tengo es de limpia pipas la florecita se forma doblando el limpia pipas así pego en el centro color oro y este en color celeste o color agua le voy a dar unas tres vueltas aquí y otras aquí y así formamos este adorno voy a utilizar un botón en color oro en color oro formamos una bolita podemos colgar en la ventana en la pared les invito a ver el siguiente vídeo donde realizamos estas flores también con mezclilla pero para que no utilice en diferente color forma también puede realizar guías espero les guste y les invito a suscribirse si no se ha suscrito y activar la campanita de notificación para ver los siguientes trabajos muchas gracias por ver el vídeo